La subinspectora Rosa Crespo ya ha regresado a su tierra. Ocho de sus compañeros han atravesado las pistas de la base aérea de Torrejón, llevando a hombros el féretro con los restos de la dragonesa. Allí, entre los lamentos y lágrimas de familiares y amigos, el ministro del Interior la ha condecorado con la medalla de plata al mérito policial. Durante toda la tarde, el cuerpo sin vida de la Zaragozana ha recibido la visita de cientos de ciudadanos que han querido darle las gracias por su entrega a los demás. El momento más emotivo ha sido el recorrido desde la delegación del gobierno a la Plaza del Pilar, en el que, escoltada por sus compañeros y por miles de zaragozanos, Rosa Crespo ha dado su último adiós a su querida Virgen del Pilar.